Bienvenidos al enésimo regalo al separatismo. ¿De quién? Pues de parte obviamente de Pedro Sánchez, esa persona que consigue el poder a cambio de hacer todo lo que le manden, unos señores que no tienen mayoría en el Parlamento ni por lo más remoto y que además quieren acabar con la Constitución, el Rey y la Unidad de España. Bien, ¿cuál es el último regalo? El atraco fiscal a todos para envolverlo con celofán, ponerle un lacito y regalarlo en forma de, ¿cómo dice él? Ah, financiación singular. Que por lo visto los demás somos borregos y ellos son muy singulares, es decir, primero negocian con el noble y luego ya se van con los plebeyos a echarle las migas. Debe ser una nueva traducción del socialismo. Bien, escuchen lo que decía Pedro Sánchez sobre el sistema de financiación y la reforma y ahora les explico en lo que se ha convertido. Nosotros siempre hemos sido claros con todas las comunidades autónomas, queremos poner encima de la mesa un nuevo sistema de financiación autonómica, la ley así lo indica, queremos además que esa financiación autonómica, la respuesta tiene que ser multilateral porque las distintas comunidades autónomas tienen sus propias realidades. Bien, cambio de opinión o como decimos en mi pueblo, mentira, ¿vale? ¿Cuál es la traducción a día de hoy? La traducción a día de hoy es que Puigdemont y quien mande en Esquerra ya no sabemos si es Junqueras, ya no sabemos quién es, ya no sabemos si es Pera Aragonés, ya no se sabe nada, lo único que sabe es que son separatistas y van contra la Constitución. Bien, ¿qué es lo que le han pedido? Dicen, no, no, el 100% de los ingresos aquí en Cataluña para Cataluña, ¿vale? ¿Y qué más han dicho? Y además me perdona 15.000 millones de la deuda que me la gasté en fabricar un estado paralelo, pero como ustedes son tontos, mi golpismo lo van a pagar ustedes, ¿vale? Y así me pongo a cero y puedo fabricar otro golpe separatista de... se lo resumo. De manera que, ¿cómo va a quedar el tema? La deuda se la pagamos nosotros después de haberse la pagado inicialmente porque esa deuda es por gastos que estaban ya comprometidos y se han gastado, por lo tanto ya tenían el dinero, ahora se lo volvemos a pagar, ¿bien? Convertido ya en deuda. Y además de eso me generan un sistema de financiación singular que consiste en, atención a los gráficos, esta es la balanza fiscal, la última calculada por parte de FEDEA. ¿Qué es lo que aparece aquí? En rojo y con estas barras, ¿quiénes aportan al estado? Bien, en azul y en estas barritas, ¿quiénes reciben del estado? Tres comunidades autónomas aportan. Madrid, mucho más que Cataluña, pese a tener menos población. Cataluña, un poquito, y Baleares, algo. No llega a 400 millones. Bien, Madrid 6.300, 2.100 Cataluña, es decir, Madrid aporta el triple. Madrid, sí, esa comunidad de la que María Jesús Montero dice que hace dumping fiscal y está poniendo en peligro las cuentas, es la que más recauda y la que más aporta. El triple que Cataluña, que les encanta, al socialismo ahora le encanta, el separatismo catalán, que resulta que produce recursos para todo el resto, un tercio. Bien, ¿por qué se aporta por parte de ellos? ¿Se aporta porque son más guapos, porque son más altos, porque son más feos? No, porque hay mayor concentración de rentas altas y según el impuesto de la renta tan defendido en su progresividad, porque es muy progresista, es muy de progreso por el Partido Socialista, cuando tú ganas más dinero, no tienes que contribuir proporcionalmente, sino que se te mete un castigo para que esa proporcionalidad se convierta en progresividad y se dispare tu pago de impuestos. Como hay más concentración de personas con rentas altas en Madrid, Cataluña y Baleares pagan más por un sistema de progresividad en el impuesto de la renta, no por ser madrileño, no por ser catalán, no por ser de Baleares, es mentira. Nadie aporta por ser catalán, es mentira, mentira de arriba a abajo. Diga lo que diga Pedro Sánchez. Bien, ¿qué es lo que plantea ahora Cataluña? A mí me quitas de aquí. ¿Qué es lo que quiero repartir? Nada, lo mío para mí. Ah, que te vas a saltar la de IRPF. Bueno, vamos a hacer una trampa. Yo digo que la cumplo, pero luego tú me lo devuelves. Ah, muy bien, qué bonito. Por cierto, el yo digo que la cumplo es que los ciudadanos con rentas más altas en Cataluña sí lo pagan. ¿Y luego dónde acaba ese dinero? En la generalidad, no en los contribuyentes catalanes. Así que en el fondo se convierte en una transferencia de la gente con más recursos en Cataluña a la generalidad golpista. Muy bien, bendito sistema de extracción fiscal que se han inventado. Bien, ¿qué responde el Partido Socialista? Madrid es muy mala porque baja impuestos, pero se aporta más. Dice, y Cataluña es muy buena, porque se va a quedar con más impuestos, con más dinero, pese a tener rentas altas. ¿Qué es lo que va a suponer esto? Que este dinero, ¿a quién le va a afectar? Bueno, posiblemente nos pretenden meter en una nueva tortura fiscal a los madrileños para que paguemos más impuestos. Bueno, ya se encargará Ayuso, gracias a Dios, de ir bajando los impuestos. ¿Qué es lo que está haciendo? Y si ocurre eso, ¿qué pasará? Pues que esto se lo quitarán a todos los que aparecen aquí. Porque si alguien se lo lleva de más, en la caja faltará dinero. ¿Y a quién se lo van a quitar? A los que reciben de la caja. Empecemos, ¿vale? Con el ranking de más a menos. Andalucía, Canarias, Galicia, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia, Asturias, Aragón, Cantabria y La Rioja. Bien, ¿votantes socialistas aquí? Bueno, cada vez hay menos, pero hay unos cuantos. ¿Votantes socialistas? Aquí están los del Venegá, señores que están apoyando. ¿Aquí hay votantes socialistas? Han mantenido gobiernos, de hecho, con el Partido Socialista. ¿Aquí hay votantes socialistas? Bueno, ha habido unos cuantos, ahora han perdido el gobierno. ¿Aquí hay votantes socialistas? Son los que mandan. ¿Por aquí hay votantes socialistas? Aquí mandan. ¿Aquí hay votantes socialistas? Aquí han mandado hasta hace cuatro días. ¿En qué están pensando? Que esto es el timo de la estampita, que directamente se lo van a dar a gente más rica para que ustedes, con menos recursos, reciban menos fondos de solidaridad. Y a esto le llaman socialismo. Este es el enésimo timo. Preparado y servido en bandeja. ¿Para qué? Para los catalanes, para obtener dinero, o mejor dicho, para los separatistas, para obtener dinero, para preparar el próximo golpe separatista. Para Sánchez, para permanecer en el poder. Por el camino que empaga todos nosotros.